El parámetro 0, 1 y 2 es el que nos dice cuántos pasos requerimos para mover un milímetro. En nuestro eje X, Y y Z esto depende de dos cosas, del motor y del tornillo que están utilizando la varilla roscada. Por esto debemos ir al fabricante donde compramos los elementos y debemos buscar el motor que compramos. Este es el que yo estoy usando de 1.8 grados por paso. Vamos a la Baja de Configuración. Acá me confirma que es 1.8 grados por paso. 12 voltios 0,4 amperios. Cuál es el torque? Pero no me dice cuántos pasos requiere para dar una vuelta. La operación es muy fácil. Un giro completo son 360 grados. Así que 360 grados dividido 1.8. 360 grados que es una vuelta, mis pasos son de 1.8, lo divido y me da 200. Es decir que requiero de 200 pasos para dar una vuelta con este motor. Ustedes lo deben hacer para el motor que tienen, para el que hayan comprado. Pero esto no es todo. Requiere de 200 pasos, así que esto estaría bien. 200 pasos para recorrer un milímetro. Pero todavía no está bien. ¿Por qué? Porque yo no sé si mi varilla roscada al dar una vuelta recorre un milímetro. Así que volvemos a nuestra varilla o al fabricante a ver qué nos dice. Vamos al fabricante. Esta fue la que yo compré. Me dice que esta es una varilla roscada especial de 4 hilos y que por cada vuelta recorre 8 milímetros. Así que como nos había dado 200 pasos por vuelta, resulta que no me recorre un milímetro, sino me recorre 8. Lo divido por 8 y me da 25. Eso es lo que yo debo programar en el GRBL, para este caso. Si la varilla roscada de ustedes es diferente, la mía es especial para aumentar la velocidad de mi máquina, que me interesa que sea rápida. Las varillas que venden normales son de un solo hilo. Esta tiene 4. Uno, dos, tres, cuatro. Y cada vez que uno de esos da un giro, recorre 8 milímetros. Si ustedes utilizan las varillas normales, son de un solo hilo y lo más probable es que le recorran un milímetro o dos milímetros. No como esta que recorre 8. Si es de un milímetro, que es la normal, entonces esos 200 pasos que nos dieron lo vamos a dividir por uno y le daría 200. Para mi caso no es así, es de 8 y me daría 25. Vamos al Universal Gecode Sender para programarlo en nuestro Arduino. Voy a variar entonces el 0. Recuerden que es signo de pesos o dólar. El ítem que quiero modificar, igual al valor 25. Vuelvo y le doy pesos pesos para configurar que se haya variado. Aquí está eje X, eje Y y eje Z. El mismo porque estoy utilizando el mismo motor y la misma varilla roscada. ¿Qué ventaja tengo? Que si por ejemplo en el eje Z quiero utilizar una varilla roscada diferente o consigo un motor diferente, hago el cálculo y lo puedo variar. Aquí les puede dar 50, 100, 200. Por ejemplo en el eje Z y nuestro Arduino va a interpretar bien lo que le enviemos. No importa que tengamos motores diferentes, que el hardware sea diferente. El número 3. El número 3 me dice cuál es el ancho del pulso que me va a reconocer el Arduino. Para este caso Arduino reconoce 10, así que es perfecto. Es el ancho del pulso en microsegundos. Algunos lo varían a 15 también funciona, pero dejenlo en 10. Ahí funciona perfecto. El 4 y el 5 son velocidad. El 4 es velocidad con carga y el 5 es cuando está buscando alguna posición. Lo que se debe configurar es que las dos sean iguales o con carga puede ser un poco menor que cuando está en búsqueda sin carga. Esto ya es de prueba y error dependiendo de la velocidad de sus motores. Los fabricantes normalmente no dicen la velocidad. Comiencen ustedes configurándola en 200. Configuran en 200 y van generando pasos en su motor. ¿Cómo lo hacen? Se vienen a control de la máquina. Si nos damos cuenta ya están habilitados. Lo colocamos en milímetros. Le digo cuántos pasos quiero que dé y puedo decirle que lo ejecute. Dependiendo si lo conecte en el eje Z, X o Y. Le digo que lo recorra, lo ejecuta y me lleva el motor. Si el motor les empieza a saltar, a vibrar, es que tienen la velocidad muy alta o están cometiendo error con los pasos o el pulso no está bien. Si yo le coloco una velocidad muy alta, voy a sufrir de pérdida de pasos. Si sufro de pérdida de pasos, lo que yo mande a grabar sobre madera o metal me va a quedar mal. Los motores que tengo son de alta velocidad, así que me soportan mil sin ningún problema. Les dejo las 12 mil. Ustedes hagan las pruebas. Y no sólo que el motor de la vuelta completa, porque si da menos de eso es que se le está perdiendo algún paso, así que deben variar esta velocidad. O fue que calcularon mal el número de pasos por milímetro. Adicional a que les debe dar la vuelta completa, deben tratar de forzarle un poco con los dedos, simulando de que tenga alguna carga. Porque a veces da los pasos completos, pero apenas tienen algo de carga, empiezan a saltar. Los motores se descontrolan y vibran. Este número 6 depende de una máscara, déjenla así, ya que lo que me va a hacer es invertirme la dirección de alguno de los motores, en caso de que yo lo haya instalado en el lado contrario. Entonces deben empezar a mover esta máscara. Ahorita les explico cómo es. El número 7 es el tiempo de retardo después de realizar alguna orden, después de hacer algún paso en milisegundos. 15 milisegundos está bien. Si le colocan muy poco tiempo van a sufrir de pérdida de pasos. Y si le colocan mucho tiempo, pueden colocarle hasta 254 o 255, se les va a volver muy lento. 15 funciona muy bien. La aceleración. La aceleración es delicada, depende de sus motores qué tanta aceleración les aguanta. Yo le coloqué la máxima que me soportó. Se hace haciendo pruebas también, después de haber definido la velocidad. Comiencen desde 30 más o menos. Comiencen colocando aceleración de 30 y van notando y van tratando de frenar el motor a ver hasta dónde les soporta con carga, sin que les vaya a perder pasos o a ponerse a vibrar. Para el caso de los motores que yo uso, son de alta velocidad, entonces 500 de aceleración me funciona bien. Comiencen ustedes probando con 20 o 30 y vayan subiendo. El parámetro 9, 10 y 11 se hace para las curvas, para los arcos. Estos que vienen por defecto y que tengo ahí funcionan muy bien. No los cambian, no necesitan. A menos que ustedes noten que en las curvas la máquina no les funciona, pero con estas les soporta PSV sin problema. Si le aumenta la sensibilidad es porque ustedes ya van a trabajar con nanotecnología o algo así. Pero mejor déjenlo quieto inicialmente. El número 12 es el número de decimales. En este caso estoy utilizando tres decimales para los números. Si se dan cuenta aquí es 500 en la aceleración y aparecen tres decimales. Los primeros que configuramos es 25 y aparecen tres ceros como decimales. Eso nos ayuda a dar precisión. Déjenlo en tres decimales o varíenlo de dos, dependiendo del caso de ustedes. El número 13. El número 13 es si yo utilizar pulgadas o milímetros. El 0 están pulgadas. Yo trabajo en milímetros, así que lo cambio. Nos venimos a comandos y le doy signo de pesos, 13, igual y lo coloco en 1. Doy pesos pesos para verificar. Y aquí me doy cuenta que el 13 ya cambió 1, así que estoy trabajando en milímetros. El número 14 con el 1 habilitó el autoinicio. Si lo coloco en 0, debo programar un botón en el Arduino para dar inicio. Entonces mejor déjenlo el 1 para que comience de 1 y no tengan que habilitarlo con un botón de arranque. El número 15 se utiliza para invertir el pin de Enable. Para el caso de los drivers A4988 que estamos utilizando, no es necesario invertirlo, pero quizás ustedes utilicen otros drivers diferentes, así que tendrían que hacerlo. Por un momento los dejo en 0 porque no es necesario en mi caso. Los drivers A4988. El número 16 es cuando uno utiliza los límites de final de carrera para detener la máquina. Yo no lo estoy haciendo. Si ustedes lo quieren hacer deben instalar finales de carrera cuando llegue al tope del eje, para el eje Y, instalan otro acá para el eje X e instalan otro final de carrera para el eje Z. Y cuando él toque alguno de esos, quiere decir que dimos unas dimensiones no adecuadas para tallar y se va a salir como protección para la máquina. Esto se hace para no ir a romper piezas, para no ir a dañar motores o romper algo y frenarlo con interruptores de finales de carrera. Yo no lo hice así que no lo habilito. Lo dejo en 0. Este se coloca en 1 cuando utilizamos la opción de Homing. Es decir que automáticamente cuando yo le dé aquí la H, que es ir a Home, él va a ir a buscar los finales de carrera y se va a posicionar en el punto cero. Les repito, yo no los instalé así que no lo habilito. El proceso que vamos a realizar cuando uno no los instala es que manualmente uno los lleva al punto de inicio. Es mover con el Universal Gecko de ascender la cama hasta encontrar la posición que nos va a determinar como inicio. ¿Cómo se hace esto? Buscar el Homing manualmente. Yo lo voy llevando manualmente en eje Y o I, eje X y eje Z. Cuando encuentre la posición donde determinó que es mi origen, que es ésta, le doy Reset 0. Ahí ya me lo toma como posición de origen. Así que por más de que después yo me mueva por ejemplo en X, si después le digo que retorne a 0, él me va a regresar. O si quiere individualmente puedo ir reseteando cada uno de los ejes. Regresamos a Comandos. Pesos, pesos. Aquí igual que un comando anterior que les dije, utilizamos una máscara. Igual que el comando 6. Voy a mostrar cómo se utiliza lo de las máscaras. Por ejemplo la máscara en este caso está en 0, 0, 0, 0. Está en todos ceros, que es esta primera. Así que el valor que seteo es 0, como está acá. Esto me dice que los finales de carrera no necesito invertir ninguno. Todos están bien. Si yo quisiera invertir por ejemplo el del eje X, porque me quedó mal. No me quedó mal, sino que sencillamente no me fue más fácil colocarlo acá, sino colocarlo a este lado. Y como voy a trabajar con ese invertido, ya que no lo coloqué en la posición que era, o en el eje Z, si no lo instalé aquí arriba, si no me quedó más fácil instalarlo acá abajo, debo invertirlo. Debo decírselo el programa. Para esto me dice que si invierto por ejemplo en el eje Y, queda este sin invertir, el del eje Y invertido y el otro no invertido. Me tocaría generar esta máscara, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Y debo configurar el valor 2. Vamos a hacerlo para que aprenda. Le voy a enviar el valor 2 para crear esa máscara. Pesos 18 igual 2. Enter. Nuevamente pesos, pesos y revisamos. Nos damos cuenta que quedó el 2 y la máscara quedó terminada en 1, 0. Que es esta máscara donde nos queda invertido el final de carrera del eje Y. Instalaríamos bien el del Z. Instalaríamos el del X y el del Y no lo colocaríamos a este lado, al lado del fondo, sino al lado del frente. Así se programan las máscaras. Para mi caso no aplica. Así que el 18 lo vuelvo a 0. 19 y 20. Velocidad cuando vuelve al origen. Yo le tengo 500 y 600 y se va a utilizar sólo cuando le digo acá retorno a 0 y cuando termine de hacer el mecanizado. Deben probarlo ustedes. Recuerden que el asunto de velocidades es de prueba. El 21 es cuando está haciendo homing, el tiempo en milisegundos de espera que se toma. Y este es en milímetros que desplazamiento hace después de llegar al origen. Es decir que si tenemos el origen acá en el fondo, cuando ya toca el interruptor de final de carrera, no se queda ahí, sino que se devuelve un milímetro. Podemos programarle para que se devuelva 10 milímetros. Lo que nosotros querramos. Pero como no lo estoy usando lo dejo así. Eso es todo ingenieros. Ya quedó programado nuestro GRBL. Ya estamos listos para empezar a mecanizar. Hagan algunas pruebas haciendo movimientos muy pequeños. Lo pueden hacer manualmente aquí X, Y, Z para que prueben bien su máquina. Acá tenemos los vídeos de cómo configurar los driver y cómo conectar la shell CNC. Después de haber configurado esto y tener el GRBL, sí podemos conectar la shell CNC. Configurar la corriente de los motores. Recuerden que se limitan por corriente, no por voltaje. Así que puedo utilizar motores de diferente voltaje, pero limitados por corriente. Después de que ya esté configurado su máquina, en el punto cero donde vamos a iniciar, vamos al modo de archivo. Buscamos nuestro documento en código G. Por ejemplo aquí tengo el perro. Ubicados en nuestro punto cero, le damos Zen y ya empezamos a mecanizar nuestras piezas. Vamos a hacerlo de forma práctica en un próximo video. Les voy a mostrar cómo vamos configurando este punto cero, al mismo tiempo que en el recuadro vamos a ir viendo la CNC funcionando. No se pierdan el siguiente video. Muchos de ustedes ya están listos con este video para empezar a trabajar. Muchos éxitos con su CNC y espero que quieran tanto su CNC como yo quiero la mía. Recuerden darle manito arriba a los videos del profe García, compartirlo en sus redes sociales, ya que esta es la idea de esta comunidad. Que todos avancemos juntos. A sus amigos les puede ser útil también. Nos vemos el próximo miércoles.